Y si hablamos precisamente del proceso electoral, si bien en lo federal ya arrancó, todavía nos falta que empiece lo local. Falta lo local y también, pues, conocer a los candidatos aquí en Aguascalientes, también de la parte federal, porque se renueva el Senado, diputados federales, y luego no sabemos de tantas boletas que vamos a tener, se nos olvida, pero es importante que sepamos quiénes estarán. Y dos, además, a ver, si van en coalición solamente en lo federal y en lo local. No, realmente, pues, es una elección la más grande de toda la historia. Y aquí le decimos quiénes son los que participan en este proceso electoral federal en Aguascalientes. Queda pendiente todavía aquellos quienes buscan un puesto de elección popular en lo local. Ya arrancó el periodo de campaña federal en nuestro país, que además de las y el aspirante presidencial, ya se encuentran en periodo proselitista. Quiénes buscan llegar al Senado de la República y a la Cámara de Diputados Federal. Por lo cual, vamos a conocer quiénes participan por estas posiciones en Aguascalientes, ya sea por mayoría o por la vía plurinominal. Para la Cámara Alta, por la coalición PAMPRI-PRD, contienden la primera posición Juan Antonio Martín del Campo, y en la segunda María de Jesús Díaz Marmolejo, por Morena PT y Partido Verde, Nora Rualcaba Gámez y Daniel Gutiérrez Castorena. Mientras que Movimiento Ciudadano postula a Jorge Narváez y Sara Miranda. Para la Diputación Federal del Distrito 1, la coalición PAMPRI-PRD postula a Humberto Ambriz, Morena PT y Verde, Arturo Ávila y Movimiento Ciudadano a Ulises Reyes Esparza. En el Distrito 2, Fuerza y Corazón por México, a bandera a Mónica Becerra. Sigamos haciendo historia a Aldo Ruiz Sánchez y Movimiento Ciudadano a Nayeli Muñoz. En el Distrito 3, Acción Nacional, sin alianza, postula a Paulo Martínez, PRD a Marco Rodríguez, PRI a Adriana Morales, Morena y sus aliados contienden con Leslie Figueroa y Movimiento Ciudadano con Luz Camila Guerra. En el caso de las candidaturas vía plurinominal para la segunda circunscripción, destacan nombres como el de San Juana Martínez, del PRD, quien va por la primera posición de ese partido. El PAN postula a Enrique García López, Elizabeth Martínez, Salvador Pérez y Roberto Valenzuela en las posiciones 3, 4, 13 y 17 respectivamente. Morena postula en la tercera posición a Arturo Ávila y Movimiento Ciudadano en la quinta a Nayeli Muñoz, curules que se otorgarán con base en las preferencias ciudadanas ganadas por cada instituto político el día de la elección. Juan Sergio Alba Carrillo, PAMAS Noticias.